Y bueno, ya por último esta noticia, la neta está muy cagada y la quise dejar hasta el final. Y es que resulta que ahorita en Tokio, en el acuario de Hakone, que es el hogar de más de 32.000 animales, o sea, imagínate, es bastante grande. Ahorita están teniendo un problema y es que por culpa de la inflación tuvieron que cambiar el tipo de pescado que le están dando a los animales, entre ellos a los pingüinos. Y estos pingüinos están rechazando a los nuevos peces. O sea, les están dando pescado más barato, más chafa, y los pingüinos literal les voltean la cara. O sea, no están aceptando, son unos mamones, o sea, ponte a pensar lo cagado que está, que, o sea, literal porque no tienen dinero. O sea, imagínate, esto es como, los quieren cuidar, pero de verdad no tienen dinero y los pingüinos están como de, no, no quiero este pescado. Está muy chistoso, pero está triste también. Y es que resulta que ahorita subió el 30% el precio del pescado que normalmente le dan. Normalmente le dan el pescado que se llama ají o jurel, que es un tipo de pescado. Y por culpa de ahorita, de que subió el precio, ahorita le están dando saba o caballa, así es como se llama el nuevo pescado. Y estos pingüinos literal lo están rechazando. Hay un montón de videos en donde simplemente se ve cómo les están intentando dar y estos simplemente voltean la cara. Y han de estar bastante tristes porque no es como que lo estén haciendo por joder o por ahorrar y por ganar más dinero, sino que literal no les está dando el dinero. Ahorita los dueños del acuario se están cuestionando si deberían de subir el precio del acuario. Pero el problema es que al subir los precios menos gente va a ir y tales también truenan. Entonces no saben qué hacer o tal es pedir un préstamo o donaciones o no sé. Entonces simplemente se me hizo muy cagado y aparte los pingüinos se me hacen de por sí animales muy chistosos, como que tienen mucho carácter y se ven muy elegantes. Entonces simplemente me dio risa que sean todos elegantes y aparte están rechazando pescado barato.